Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca Motorola, modelo Moto G7 Play pero quiero decirte que este proceso es compatible para muchos teléfonos de la marca Motorola para muchos modelos este proceso te va a funcionar este método el hard reset lo debes de aplicar para darle mantenimiento a tu teléfono este proceso va a borrar tus cosas, tus archivos después de este proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google la cual le vinculaste a tu teléfono para hacer este proceso de mantenimiento el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos ambos botones, aparece este menú con el botón de bajar volumen nos desplazamos a una opción que se llama recovery mode y para entrar a esa opción presionamos botón de encendido a continuación se muestra este robot para que aparezca el menú oculto vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido y rápidamente presionamos botón de subir volumen una vez soltamos botones esto hace que aparezca el menú recovery con botón de bajar volumen te desplazas a WIPI Data Factory Reset y presionas botón de encendido aquí te desplazas a Factory Data Reset y presionas botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general del teléfono listo gente ya hemos terminado para salir de aquí hay que presionar botón de encendido yo en mi caso pues lo voy a apagar porque sigo explicando en tu caso tu teléfono se te apaga vuelve a iniciar va a demorar unos 10 minutos en iniciar es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo cuando finalmente inicie se mostrará el asistente de configuración inicial allí se van a conectar a internet y enseguida le van a poner su correo su cuenta de Google la cual le vincularon a su teléfono la cuenta de Google es aquel correo que le pusiste a la aplicación de Play Store si de plano olvidaste ese correo entonces tu teléfono ahora quedó bloqueado con la cuenta de Google yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google a este tipo de teléfonos me lo puedes pedir en los comentarios con gusto te los voy a compartir te los voy a mandar vía WhatsApp pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación bueno gente nos vemos ánimo no olvides suscribirte al canal